Creo que el equipo aprendió mucho hoy, nos sentimos a recordar, nos sentimos a poder escondernos. Fue un mal juego, igual terminamos con el equipo 2 y no más, así que creo que aprendimos. Lo peor de todo en el día de hoy es una pérdida de champú, eso es lo que más huele. Aunque la derrota, a este punto que ya estamos todos casificados, y nos gusta perder jamás, si vienen a contra el Brasil, se absorbe. Pero el terreno de champú para mañana, o sobre todo el sábado, es una herramienta. ¿Ustedes lo animan? ¿Cómo nos sintieron esa pérdida? Yo sí, a mí jugar con champú me facilita mucho mi trabajo. Además veníamos de muchos partidos en pocos días, y champú es un jugador que suma muchísimo la rotación, juega con mucha intensidad, los rebotes, que abre el juego, todo el mundo sabe de champú. Así que costó jugar sin él. De todos modos, no se jugó hoy. Fue un buen partido, brillante, pero el tipo de defensivo, un tercer cuarto de un flop. Le ha sido, podíamos regalar. Así que en medio y en dos horas sí, que no me ha dado bien. Es un gran juego, metí cuánto le tenía que meter, y a darme la mano, y metí mañana y jugar mejor.